Grande gozo ágil mi alma, número 89, grande gozo ágil mi alma. Si estamos listos, cantemos. Grande gozo ágil mi alma, fuerte en un conmigo estará, y en su paz llegamos al nuestro, conmigo en peligro irán. Grande gozo ágil mi alma, pasó el tiempo que me di, porque me di, por la razón de mi paz, grande gozo ágil mi alma. Ayuntando en mi alma, me dirías a mi rey, en tu amor, feliz y amor, y mi alma, me di, por la razón de ti. Grande gozo ágil mi alma, pasó el tiempo que me di, porque me di, por la razón bien que va, grande gozo ágil mi alma, me di, por la razón de mi alma. Y a mi alma, me di, por la razón de mi alma, me di, por la razón de mi alma. Y a mi alma, me di, por la razón de mi alma, me di, por la razón de mi alma. Y a mi alma, me di, por la razón de mi alma, me di, por la razón de mi alma. Siguiente caso número 167, 1, 2, 6, 7, los llaman al Señor, número 167, los llaman al Señor. Y estamos listos, cantemos. Los llaman al Señor, el Señor es tu canción, el dulce no cantemos, el dulce no cantemos, Anciende nos malditos, el dulce no cantemos, el dulce no cantemos, el dulce no cantemos, Sané de todos los pies Marcando en todos los amados Hasta que en todos los amados Los hijos de grande Los hijos de grande Adiós, capitán Nuestra canción alegría Cantando todos marchamos De Dios a la ley de la mansión En su Dios disfrutaré La gracia del Señor El Señor me ofrece que tendréis El Señor me ofrece que tendréis Dentro del rey de Dios Dentro del rey de Dios A Dios caminamos Nuestra canción gloriosa Cantando todos marchamos P »¡A персон de Dios o leia de la mansión« »¡Cancemos...« ¡Cancemos con temor ¡Adiós! ¡Caminamos! ¡Nuestra mansión gloriosa! ¡Cantando todos marchamos de Dios a la reina mansión!